De esta manera conseguían desmantelar dos puntos de venta de droga en Manzanares y La Solana. Es la operación Majalis, que comenzó el pasado mes de septiembre en Manzanares. Desde allí la Guardia Civil inició el seguimiento a una sola persona, quien les condujo a los diferentes puntos de venta y al resto de los detenidos. Una operación que no se bastó con localizar y detener a los integrantes de este grupo, sino que se continuó hasta dar con la persona que abastecía de sustancias estupefacientes. No se trata aquí de coger un alijo, sino de una operación que tras una ardua investigación policial logra la desarticulación de una banda criminal que se dedicaba al menudeo de la droga, concretamente de cocaína, es decir, a introducir y repartir esa cocaína entre la población. Ha sido esta semana cuando se montó un dispositivo realizando registros domiciliarios en La Solana y Manzanares, concluyendo con el desmantelamiento de dos puntos de venta de drogas, aprendiendo 85 gramos de cocaína y la detención de ocho personas que ya han pasado a disposición judicial.